¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Red Bull Racing y con su nuevo piloto, el mexicano Sergio Checo Pérez, porque Red Bull Racing asegura que no ficharon a Sergio Checo Pérez por sus patrocinadores personales y bueno, esto fue lo que dijo Dietrich Matesich, el cual dice así, ni siquiera sé cuáles son, pero yo sé cuáles son los patrocinadores de Checo Pérez, son Telmex y Pemex, ambas empresas de telecomunicaciones y energía respectivamente mexicanas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a pesar de que prácticamente nadie dudaba del talento de Checo Pérez al volante de una máquina Fórmula 1, ya que es uno de los mejores corredores de la presente parrilla, tal y como pudo demostrar esta temporada, algunas voces han criticado su fichaje por la escudería Red Bull Racing y lanzaron dicho movimiento con motivos económicos y de patrocinio. Por tercera temporada consecutiva, el conjunto de las bebidas energéticas va a cambiar a uno de sus pilotos en busca de resultados mucho mejores, aunque a diferencia de las ocasiones anteriores, el equipo con cuartel general domiciliario de Mintolkings, Pérez buscó a un corredor fuera de sus fronteras. Estas fueron las palabras del dueño de la empresa Red Bull, Dietrich Mateschitz, dando el visto bueno a la llegada del corredor mexicano. Necesitamos dos pilotos fuertes el año que viene. Pérez ha demostrado ser uno de los mejores en términos de rendimiento y nunca ha podido pilotar un coche como el nuestro. Bueno, como sabemos, este experimentado empresario cree que Sergio Checo Pérez se merecía pilotar para un conjunto que pueda pelear por los triunfos, ya que demostró de lo que es capaz durante todos estos casi 10 años con automóviles menos competitivos que los de la escudería Red Bull. Se merecía esta oportunidad. Nuestro objetivo era darle el segundo asiento al piloto que más puntos pudiera aportar. Bueno, por último, el veterano empresario y propietario de la empresa Red Bull aseguró que los patrocinios que arrastra Checo Pérez no tuvieron ningún tipo de importancia a la elección final como piloto titular para 2021. Y esto fue lo que se dijo. Ni siquiera sé cuáles son. Puedo decir que no tuvieron ningún papel en la decisión, pero si trae patrocinadores con él, serán bienvenidos. De alguna manera serán un bono para el equipo, no para la asignación de asientos. Bueno, yo ya le dije que los patrocinadores que tiene Checo Pérez son Telmex, Telcel, claro, esta última opera acá en Chile. Estas son empresas de telecomunicaciones y también la empresa petrolera también mexicana, Pemex. Y bueno, así que espero que puedan estar, espero que sus logotipos puedan estar, puedan estar puestos en los automóviles de la escudería Red Bull de la temporada que viene. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chau.